Lagarto, muchas gracias. Nosotros ahora estamos en el Hospital de Urgencias. El día 16 de agosto, Guillermo Gassé, era un joven albañil de 19 años, estaba trabajando justamente en una obra en construcción, en un domicilio particular, cuando se electrocutó. Él ingresó, lo trajeron aquí al Hospital de Urgencias con un paro cardiorrespiratorio. Luego de 40 minutos lograron reanimarlo los médicos de aquí, y justamente lograron sacarlo de este cuadro. Desde ese día, él se rehabilita aquí en el Hospital de Urgencias. Estamos con su mamá, Viviana, porque más allá de que él ya se encuentra en mejor estado, necesita hacer una rehabilitación total y general de su parte neurológica. Cuestión que no pueden conseguir, Viviana, ustedes dónde hacerlo, ¿verdad? No, no tengo los medios para hacerlo, y bueno, por consejo del asistente social, lo notamos en el APROF. Mi papá me lo anotó en el APROF, porque yo no tengo obra. Ustedes no tienen obra social. No, no tengo obra social. Y él estaba trabajando en negro, ¿verdad? En negro, sí. Y bueno, lo anotamos, y cuando hemos querido usar el APROF, él dice que el discapacitado tiene carencia por un año, y a mí me hace falta urgente la obra social para él, porque del primer al tercer mes es indispensable, antes que él se enfice en tu mesa todo. Digamos, él ya está inscrito en APROF, pero no pueden cubrirlo al tratamiento de rehabilitación, porque tiene periodo de carencia. De carencia por un año. ¿Hay algún lugar público donde se pueda hacer esta rehabilitación? Acá me dijeron en el Misericordia, pero dice que en el Misericordia, bueno, uno que no hay cama, y otra que es un poco, o sea, un poco más avanzado que acá, pero él necesita mucha rehabilitación. ¿Qué es lo que necesita él puntualmente? Él necesita la rehabilitación neurológica, rehabilitación, bueno, audiológica, tienen que enseñarle a tragar, tienen que enseñarle todo de nuevo. Digamos, una rehabilitación como decíamos recién, general, todo su cuerpo. Todo su cuerpo, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le hizo la corriente, la electricidad? Bueno, él estuvo, lo tuvieron reanimando 45 minutos y el cerebro no oxígeno, entonces el diagnóstico de él es hipoxicelebral. ¿Cómo está él ahora? Él está, acabo de venir de hacerle el botón gástrico, porque está alimentándose por una sonda y ya hace mucho tiempo que tiene la sonda. Así que bueno, le hicieron el botón porque se alimenta de, no puede alimentarse. Viviana, la junta médica de aquí del hospital de urgencias, ¿qué te han dicho con respecto a la rehabilitación? Que sí, que necesito una rehabilitación avanzada y que pelee por el APROS, que no le dé de baja, porque yo pensaba darle de baja para recurrir al Ministerio de Solidaridad y todas esas cosas. Y me dicen que no, que no le dé de baja porque hay una ley que lo ampara al chico descapacitado, no lo pueden dejar sin cubrirle. ¿Él necesita de manera urgente esta rehabilitación? Urgente, sí. Es urgente, del primer a tres meses porque si no se va, se está endureciendo todos los músculos, todo. Viviana, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Recién hablábamos, Alberto, con el tío de Guillermo que nos apuntaba que aproximadamente el costo mensual de esta rehabilitación, si lo tienen que hacer de forma privada, de manera privada, es de 15.000 pesos. Obviamente, como nos decía su mamá recién, ellos no tienen los medios. Continúan ustedes.